Con otro tema bastante difícil también sobre el cual nadie quiso hablar por temor, me deje de suponer que habrá sido eso, pero seguimos una ambulancia desde el hospital de Ñembe hasta IPS, se tardó una eternidad también en ser derivado, Alex Fabián Barreiro de 26 años de edad fue baleado en la cabeza, su situación es crítica, está sindicado como autor del disparo, un vecino suyo fue el Rivero de 26 años con quien la víctima tenía problemas de larga data, digamos, anoche tras un partido de fútbol en Conadi y la Merced de San Antonio, inicialmente entre dichos, insultos, luego una pelea a golpe y finalmente Rivero ingresó a su domicilio, regresó con un arma y le disparó en la cabeza para darse a una precipitada fuga utilizando una motocicleta. De hecho su pronóstico no es muy bueno que llegamos con manos en la cabeza. Al parecer, sí, ingresó a la área de reanimación, amigos suyos me hablaron pero no querían salir al aire, el septicismo total, aparece la mamá, está en España, tiene una criatura hermosa, escuchamos. Bueno, es todo lo que nadie se animaba a hablar con nosotros y en la comisaría no había datos relevantes, tampoco, también hay que destacar que inicialmente se manejaba que fue un asalto por una camiseta, pero después nos fuimos enterando de que el victimario era de la barra de Olimpia, es de la barra de Olimpia, y la víctima es de la barra de Cerro, o sea, es cerrista. Pero no tiene relación alguna al tema de clubes, quizás habrá tenido su origen en su momento, pero sí ya ellos venían arrastrando un problema particular. Jorge Curras, sí, está precisamente en la comisaría jurisdiccional para tratar de echar un poco más de luz ante esta situación. A ver, Jorge, comentanos, por favor. Buen día nuevamente, Carlos, buen día a Mario y a toda la teleaudiencia. Y bueno, nos encontramos en la comisaría 24 central de la ciudad de San Antonio, en compañía del comisario principal Ignacio Rodríguez Villalba. Con relación a este grave caso ocurrido en esta jurisdicción, comisario, ¿qué datos ustedes manejan hasta el momento sobre lo que habría ocurrido, comisario? Bueno, efectivamente, nosotros inmediatamente después de haber ocurrido el hecho, nos apersonamos en el lugar, y lo dato que pudimos obtener en el lugar era que supuesto autor, de nombre juez, se encontraba en la casa de su novia. Y la víctima, en este caso ya víctima fatal actualmente, pasaba con dos amigos por frente de la casa de la novia, y al verle al supuesto autor que estaba sentado en el patio de la casa de su novia, le provocó, le insultó, le gritó la víctima. Esa es la manifestación de la dueña de casa. Entonces ahí ofuscado salió el supuesto autor, efectuó algunos disparos encima de ellos, y corrieron porque estaban en tres tres. Posteriormente manifiesta la dueña de casa, que a cinco a diez minutos después vinieron llegando en su casa, entraron sin el permiso de la dueña, lógicamente con piedra y garrota en la mano, y ahí el novio era, en este caso el novio de la hija de la dueña de casa, desenfundó nuevamente su arma, después de que portaba en la cintura, y efectuó un disparo. Inmediatamente la víctima cayó al suelo. ¿Ya se constató entonces el desceso en este caso de la víctima? Bueno, esta mañana temprano personal destacado en el IPS central, donde estaba internado el joven, nos comunicó que el fallecimiento del joven. Era inmediatamente ya la herida, o sea que falleciera esta persona. ¿Fue detenida esta persona del supuesto autor hasta el momento o está prófugo? El supuesto autor hasta el momento está prófugo porque está plenamente identificado, ya tiene conocimiento del Ministerio Público, tiene ya hora de captura y estamos a la búsqueda del mismo. ¿El incidente se habría registrado entre serristas y olimpistas, un tipo de altercado, había un conflicto entre ellos? ¿Cuál sería el trasfondo aparentemente? ¿Qué le habría dicho, según los testigos, la víctima al supuesto victimario? Bueno, según vecinos del lugar, el supuesto autor es conocido e integrante de la barra del Club Olimpia. Y probablemente vendría el problema de días anteriores, el problema del Club, entre Serro y Olimpia. Porque en este caso la víctima parece que también es del hincha del Club Cerro Porteño. Entonces de ese lado habría sido entonces la provocación aparentemente. Y según testigos, ¿verdad?, es que pudimos recoger, ¿verdad?, con los vecinos, hay manifestaciones de los vecinos mentiras de ese lado. Trágico el enlace entonces para este episodio, Mario Carlos, de la audiencia, sacada a constatar entonces el fallecimiento de la víctima que recibió este impacto de bala en la cabeza. Según los datos que se tiene aquí la comisaría, es que supuestamente la víctima misma, en compañía de otros dos amigos, habrían provocado al supuesto autor, quien se encontraba en la casa de su novia, en la zona de la Merced, ciudad de San Antonio. ¿Alguna pregunta de ese estudio que quieran realizar? Nada, Jorge, excelente trabajo. A lo que quiero llegar nomás es a una cosa. El victimario, toda la vida fue olimpista y toda la vida vivió en ese lugar. La víctima, toda la vida fue cerrita y toda la vida... O sea, no es un problema de Serro y Olimpia. Es un problema evidentemente particular que se vería arrastrando, incluso con insultos, con una serie de hechos que llegaron a molestar a esta persona que estaba con su novia. O sea, no fue lo que generalmente solemos decir que era un problema de barras. Pero sí, uno es olimpista y otro es serrista, pero no es el problema que generalmente acostumbramos nosotros a... No fue la detonante de este... No fue la detonante porque el gente... Uno es serrista y otro es olimpista y se conocen de alguien. Son vecinos. Pero bueno, ya la investigación policial y fiscal, presumo que va a determinar, lo decíamos al arranque, que de hecho el balazo en la cabeza no era un pronóstico muy alentador, hasta que, bueno, ya la policía confirma el deceso de la víctima y ya se caratula como homicidio. Exacto. Y bueno, la investigación ya está en curso y en marcha. Gracias, Jorge. Gracias, comisario. Gracias. 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 Gracias.